Y me volveré tu adventista, amor mío Me portaré con la luz Monopolizaré todos tus besos Para no sentir miedo Y poder ser la única en tu cuerpo Haz de ti más corazón Te aceleraré, te valeré Hasta el fondo de tu alma Haz de ti más corazón Pues te llevaré Te refiré Difugirnos totalmente Te aceleraré, te valeré Te compraré goza Esa cara pasa con mi correa Te voy a notizar Que a la cuenta